Y te amaré, y te amaré Deja que la noche se duerma en tu portal Deja que la luna te acompañe Ponte los luceros y sal a cabalgar Que la sombra apague tu tristeza Y te amaré, y te amaré Como a las estrellas te amaré Y te amaré, y te amaré Y hasta en mi universo te soñaré Te daré la tarde, una puesta de sol Te daré mis manos, mi garganta Me darás alivio, me darás tu flor Todo lo que guardas me hará falta Y te amaré, y te amaré Como a las estrellas te amaré Y te amaré, y te amaré Y hasta en mi universo te soñaré Y si a todas las flores no le alcanza tu color Pintaré, pintaré en el cielo Pintaré en el cielo el arco iris Poblaré los campos de manzanillas y naranjos Y además pondré en el cielo el arco iris Y te amaré, y te amaré Y te amaré, y te amaré Y hasta en mi universo te soñaré Deja que la noche se duerma en tu portal Quiero compartir tu sueño Y en el universo reinará un viento de paz Que acompañará tu corazón Y te amaré, y te amaré Como a las estrellas te amaré Y te amaré, y te amaré Y te amaré, y te amaré Y hasta en mi universo te soñaré Y te amaré, y te amaré Y te amaré, y te amaré